Saludos, genófragos del mundo. Bien, vamos a hacer una lección, yo creo que va a ser rápida, para calcular la curva ipsométrica de una cuenca. En otros vídeos hemos estado trabajando sobre esta cuenca, que de hecho es un trabajo que estoy realizando en marcha y estoy aprovechando a la vez para hacer este vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a ver la curva ipsométrica. Por aquí, en alguno de mis informes, tengo una descripción, creo, que la curva ipsométrica se define como la representación gráfica del relieve medio de la cuenca, construida llevando en el eje de las abscisas longitudes proporcionales a las superficies proyectadas en la cuenca en kilómetros cuadrados o en porcentaje, nosotros vamos a hacerlo de las dos maneras, comprendidas entre las curvas de nivel consecutivas hasta alcanzar la superficie total, llevando al eje de las ordenadas la cota de las curvas de nivel consideradas. Si por si no se ha entendido, os voy a enseñar el Excel sobre el que vamos a construir y sacar los datos, que es esta parte de aquí, todo esto es la curva ipsométrica, donde vamos a partir de dos columnas que vamos a extraer del GIS, que son el área acumulada y la altitud. Entonces, básicamente, lo que hemos leído antes es diseccionar una cuenca en tramos de altitud y ver cuánta área está contenida entre esas altitudes, tanto en kilómetro cuadrado o también puede ser porcentaje del área total de la cuenca. Llevando al final a una gráfica, que siempre es mucho más reveladora y que nos dice la teoría o se interpreta que podemos tener tres interpretaciones. Cuando una curva ipsográfica está por encima, digamos, si uniéramos en una línea recta, tanto el porcentaje como la altitud nos tendría una línea recta perfecta, que sería un estado de madurez o aproximado, sería esta letra B. La versión de Straler es que está en una versión de madurez. Según Sheidegger, Sheidegger, no sé si lo dije bien, estaría en un estado de equilibrio. Si estamos por encima, tendríamos una curva de una cuenca que está en juventud o en fase de erosión. Y si está por debajo, tendríamos una cuenca en estado de vejez o de sedimentación ya más evolucionada. Yo estoy trabajando básicamente en Argis Pro, pero para la curva ipsométrica me gusta hacerlo en QGIS, que es un software gratuito que si no conocéis podéis iros a la página web y es totalmente libre de descarga. Buscáis QGIS. De hecho, creo que hay una versión más moderna de la que tengo yo. Os vais a Download y descargáis la versión para la plataforma que queráis. Está en la 3.38 ahora mismo. No vamos a explicar el funcionamiento de QGIS, no es la misión, sino que vamos a sencillamente buscar las dos capas que vamos a necesitar. que es, por un lado, mi modelo digital del terreno, que es este, y el polígono de la cuenca. Son los dos shapes, uno es shape, el otro es raster, que necesito. Yo lo tengo por aquí, voy a cargar el polígono de la cuenca, aquí lo tengo, y voy a cargar el DEM, que es este de aquí. Ahora paso del navegador a la capa y vamos a simplemente a buscar una herramienta que está en Procesos, Caja de Herramientas, y buscáis aquí Curva, empezáis a escribir Curva, etc., y aquí aparece Curvas Ipsométricas. Le dais doble clic y vamos a rellenar unos parámetros. El DEM, el MDE, es el que acabamos de poner, que es el Field Bomba, este, Bomba es por el río, que se llama así, así que la cuenca le he puesto ese nombre, y la capa de contorno la vamos a seleccionar también, como es el único polígono que tengo ahora en el proyecto, seleccionamos esta. También es importante seleccionar los intervalos, este que pone Paso es el intervalo. Aquí lo que yo hago es ver en la zona de la altitud cuál es la diferencia de altitud e intentar que salgan siempre 5, entre 5 y 10 intervalos. Entonces podríamos, por ejemplo, una manera sencilla es buscar la calculadora, abrir la calculadora y restar la altitud mayor menos la altitud menor, este dato menos este, y lo dividimos, por ejemplo, entre 5. Y aproximadamente es 31, lo voy a redondear a 30 o a 35, lo vamos a hacer en 30, ¿vale? Vamos a poner que lo haga en intervalos de 30 metros, y aquí vamos a clicar en esta ventanita porque no lo quiero en un archivo temporal, lo quiero guardar en un CSV, me va a salir delimitado por comas, entonces le doy guardar en directorio. Busco mi carpeta del proyecto, selecciono, carpeta, y no hay que darle ningún nombre, él va a asignar un nombre al archivo y simplemente le doy ejecutar. Y ya está. Lo que voy a hacer es irme a la carpeta donde lo he guardado y en la carpeta me ha generado un archivo CSV que empieza siempre igual, Instagram, guión bajo, y luego el nombre de las capas. Lo voy a abrir y me va a dar dos columnas que voy a copiar. Voy a copiar, lo minimizo y lo voy a pegar aquí, en el área acumulada y altitud. Estas dos iniciales en el Excel que yo me he montado es como lo vamos a interpretar. Y estos valores que venían de otra cuenca los voy a simplemente borrar. Entonces, voy a explicar un poco la tabla porque esto lo podéis generar vosotros mismos. Ya vemos que del proceso del QGIS venimos con el área acumulada y la altitud. Luego añadimos una columna adicional que es el área parcial que es simplemente la diferencia de los rangos acumulados. ¿Veis? Este rango menos el anterior y así progresivamente. es un área parcial. Luego tenemos área sobre como veis va de más a menos. Evidentemente a la última altitud ya no tiene más área por encima por eso llegamos a cero y esto simplemente se hace restando el área total. ¿Vale? Que yo he hecho que lo he fijado aquí. Este valor es el máximo de todos los demás de toda esta columna de aquí. Entonces el último dato siempre es el que debería corresponder aquí y el área sobre se trata de ir restando de la máxima cada una de estas. ¿No? Entonces por lo tanto en el cero evidentemente restamos el último dato que es el que ha pillado aquí con el mismo. ¿Vale? Entonces tenemos la cantidad de área sobre cada uno de los intervalos. En el área parcial viene a ser lo mismo pero en porcentaje. sobre esta área parcial dividido entre el área total. Luego tenemos el porcentaje de área pero es acumulada. ¿Veis que llegamos al 100%? Entonces este se trata de dividir el área acumulada correspondiente por 100 para hacerlo en porcentaje dividido por el total. Llegando esta sí que es progresiva de menos a más hasta llegar al 100% y luego lo mismo pero en kilómetros cuadrados. Es decir cogemos el área sobre y lo dividimos un, dos, tres un, dos, tres porque estamos hablando aquí de metros cuadrados y lo estamos transformando a kilómetros cuadrados. Por lo tanto vamos al gráfico veis que el gráfico sale algo raro porque tengo que retocar unas cosas. Clico sobre las columnas y las columnas veis que me está seleccionando más datos de lo que corresponde. Yo tengo que acotarlo además son dos a la cantidad de datos es decir hasta la fila 53 que es donde llego los datos es que tengo que acomodarlo muy bien lo veis también selecciono sobre la línea y lo mismo tengo que acomodarlo a mis datos lo selecciono hasta llegar a mis datos muy bien pero tengo que modificar una última cosa que es la altitud tengo que ir al doble clic sobre la altitud y modificarlo también para ver en la parte que corresponde porque estos datos vienen de otro proyecto entonces tengo que poner en mínimo me vengo aquí precisamente que ya lo tengo establecido el mínimo son 712.87 voy a poner simplemente 712 y máximo llegamos a 862 con 87 voy a poner 863 y veis que ya se ha acomodado veis que empieza un descenso bastante pronunciado y luego una zona más estabilizada de más madurez digamos o como decíamos en el informe de más equilibrio también según esta versión al inicio empieza muy pronunciada y luego es decir que hay mayor erosión y luego se estabiliza también pensad que esta cuenca no es muy grande no llega a 5 kilómetros cuadrados pero esta es la manera como yo hago las curvas ipsométricas usando QGIS con este complemento que ya viene incorporado con esta herramienta de curvas ipsométricas y solo introduciéndole el modelo digital y el polígono luego es cierto que lo pasamos a un Excel que ya os he contado y podéis hacer vosotros mismos y si no también podéis entrar en la página que tenemos de Academia de Geocast Away Academia Geocast Away aquí veis tenemos cursos de ArcGIS Pro el pack de hidrología que está muy interesante que es un curso de hidrología superficial completo más el de EGRAS para modelado de inundaciones geología Google Earth Pro QGIS etcétera echaros un vistazo por aquí quizá os interese alguno y todos los materiales están todos los Excel todos los recursos vienen incorporados con los cursos con materiales de descarga prácticas etcétera si no también podéis seguir las listas de aquí del canal de YouTube que hay cursos más cortos gratuitos que algunos de los vídeos pertenecen a los propios cursos otros son aparte pero también podéis empezar por los cursos gratuitos del canal que tenemos algunos de estos tienen su versión corta reducida pero podéis empezar por ahí muy bien pues lo dejo aquí y nos vemos en la próxima chao